de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este martes primero de noviembre de dos mil dieciséis. Fiesta de todos los santos. La celebraremos el próximo lunes, de acuerdo a la ley Emiliani. Martes primero de noviembre del año dos mil dieciséis. Son las seis de la mañana. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos está en Londres. El Brexit fue una tontería. Conmovido el Reino Unido. Conmovida Europa entera. Santos está en Londres. Qué alegría la de Europa. Alguien que llegue a oxigenar el viejo continente. No habíamos visto una farsa parecida. Esto parece un circo de payasos. Lo que lograron montar allá en Londres. Mientras tanto, aquí en Colombia, este país se descompone más todos los días. El ELN, ese grupo de canallas sin vergüenzas que han destrozado el medio ambiente colombiano como nadie ha destrozado ninguna parte del mundo, están listos para discutir el futuro de la democracia colombiana. Como qué transformaciones necesitamos hacer para tener el honor de que ellos vuelvan al seno de la sociedad colombiana. Mientras tanto, no devuelven secuestrados y asesinan como si fuera una pieza de cacería al soldado Diego Rodríguez del batallón de ingeniero 52 de la vigésima tercera brigada del ejército. Lo asesinaron, lo asesinó un franco tirador, haciendo, haciendo una especie de tiro al blanco, divirtiéndose. Ese soldado, presidente Santos, ese soldado es un muchacho de la patria. Ese soldado, la sangre de ese soldado, clama venganza, pide justicia. Aquí matan los soldados y los soldados no tienen nombre. Los soldados no existen. Los soldados no importan. Esto es absolutamente indignante. Celebre presidente, levante copas de champaña, brinde, brinde sobre la sangre de este humilde soldado de la patria. Un héroe que usted no se merece y que Colombia no merece porque no le ha hecho el homenaje que debiera. Cada soldado de la patria es un héroe, es un héroe que está dando la vida por nosotros. Mientras tanto, negociamos con los criminales, con los bandidos, con los asesinos, el futuro de Colombia. Eso es lo que está pasando. Diego Rodríguez, héroe de Colombia, asesinado por estos sinvergüenzas del ELN, cuando se aprestan a sentarse en una mesa para discutir cómo debe ser el futuro de nuestra patria. Absueltos Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, porque no incurrieron en ninguna irregularidad en la promoción del referendo que permitiría la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ocho años de esta tragedia. Ocho años para que tenga que decir el juez, un juez que le hace honor a la justicia colombiana, que ahí no se ve nada, que no hay nada en contra de Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, que lo que hay es una cosa política. Una cosa política, señores. ¿Están entendiendo lo que eso significa? Las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Jueces de la República apuntan hacia allá. La absolución del general Suárez Tocarruncho. Ahora la de este soldado. Por cuestiones de política, los mantenemos en la cárcel. Perdón, de este soldado no, de estos injustamente perseguidos por la justicia de Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo. Esto clama al cielo. Nos preguntamos, si esto fue así, ¿por qué el fiscal que promovió este proceso inicuo, ¿por qué no se va para la cárcel? ¿La utilización de la justicia con fines políticos no es un delito en Colombia? ¿Eso no es un prevaricato? ¿No es un abuso del poder? Indignante, indignante. Estos ocho años de Luis Guillermo Giraldo en el ostracismo y todos los días esperando la nueva decisión que lo persiga y que lo destruya, para que el juez termine por decir que no había nada en su contra, que era un puro asunto político. Lo mismo Carlos Alberto Jaramillo. Los Juegos Nacionales de Ibagué solo dejaron huecos. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente Santos salió por la televisión y por todas partes diciendo que Ibagué tendría los mejores juegos que nunca se hubieran hecho? ¿Lo recuerdan? ¿Qué quedaron de todas esas historias? Huecos. Huecos en la ciudad de Ibagué. El hueco económico vale 66 mil millones de pesos. Repetimos la cifra. 66 mil millones de pesos se robaron en Ibagué. Y no pasa nada, porque como son los amigos de Santos, no pasa nada. A eso si no los persiguen y se robaron los juegos de Ibagué. Los juegos hubo de, fue necesario, hubo de hacerse una recomposición para que las distintas disciplinas se hicieran por todo el país. Unas en Medellín, otras en la costa, otras en Bogotá. Porque a Ibagué no le quedaron sino huecos. Lo que debiera ser una soberbia villa olímpica para los ibaguereños, una ciudad abandonada y una ciudad ultrajada, entonces no le dejan sino los huecos. Y en Colombia no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Jason Aristizábal, un colombiano ejemplar. Este joven nos muestra los contrastes. Mientras hay tanto bribón en Colombia, este jovencito nace con dificultades que le hacen decir a alguno que ese muchacho no va para ninguna parte. Para ninguna parte se dedicó al amor y a servir a los demás, a sacar adelante los niños que allá en su zona deprimida nacen con dificultades de movimiento. Ese joven es uno de los candidatos a ser héroes de CNN 2016. Esos son los colombianos, lástima que tengan los presidentes que tienen y que hubieran tenido los fiscales que tuvieron y los contralores que tienen y los enmermelados que tienen. Terrible tragedia en mina de carbón en China, 30 personas atrapadas. Empate Clinton-Trump, los más impopulares en la historia y quedan empatados. Me parece que ese es un justo castigo de los americanos considerarlos los más impopulares en la historia. Nuevo escándalo de Hillary. Una periodista de CNN fue expulsada de su trabajo porque se comprobó que le había soplado a Hillary por anticipado qué pregunta le iba a hacer. No hay derecho, no hay derecho y Hillary lo acepta. Pero por favor, qué clase de mujer aspira a ser presidenta de los Estados Unidos. Hace trampa como en los exámenes. ¿Esto qué significa? Claro que Donald Trump no es mucho mejor. ¿Cómo es que el país más grande del mundo y con la mejor gente del mundo produce esto que está produciendo en materia política? Cae en Colombia el desempleo a 8.5. Milagro. Este Perfetti es un hombre milagroso. Sencillamente milagroso. El PIB crece al 2% y el desempleo es el más bajo de la historia. Señor Perfetti, ¿usted por qué no compite para el premio Nobel de economía? ¿Cómo crece el empleo en una economía que baja el PIB de 5% a 2%? Con un año en 3.1 y otro en el 2%? Y baja el desempleo. Usted merece el premio Nobel, pero por Dios, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Mande la fórmula y está elegido por anticipado premio Nobel de economía para el año entrante. Los diálogos de Venezuela. El Vaticano y los Estados Unidos, es decir, Obama, se aliaron para darle un respiro a Nicolás Maduro. Entonces Venezuela está atónita, no sabe qué camino tomar. El Papa, con su inmensa autoridad de sumo pontífice en un país católico, dice que no, que la paz y que el diálogo. El diálogo, hay que dialogar con Nicolás Maduro, no pueden ser tan malitos con él. Siéntense hablar sobre el futuro de Venezuela. Y ahora viene Thomas Shannon de los Estados Unidos a decir lo mismo. De manera que diálogo, diálogo. Y en Venezuela la gente no tiene que comer. A ese país se lo robaron. El país cocalero del mundo junto con Colombia. Colombia lo produce y Venezuela lo comercia. Un país que destruyeron. El país más rico de América Latina. Y ahora diálogos. Diálogos en el momento en que Maduro estaba caído, que no tenía respaldo de nadie, recibe el respaldo, nada menos que del Papa Francisco y de los Estados Unidos. Papa Francisco, el mismo que apoya a los Castro y el mismo que apoya a Dimochenko. Papa, Papa Francisco. Cuobadis, ¿para dónde vas? Canadá y la Unión Europea firman gran acuerdo comercial. Eliminan 99% de las tarifas existentes. El libre comercio, que siempre debe favorecer a las dos partes, Canadá y la Unión Europea. A los trabajadores de los Olímpicos del Río no le pagan sus honorarios o sus salarios. Pasados dos meses y medio, y entonces planean una reclamación judicial. Esto es el colmo. ¿Recuerdan la muerte del beisbolista José Fernández de los Marlins de la Florida? Bueno, murió en una lancha de alta velocidad, yendo a alta velocidad. Ya está el resultado de la autopsia. Licor y cocaína. La mezcla perfecta. De manera que sigan amparando la cocaína, que eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Una sociedad que se destruye, una juventud que se vuelve pedazos. La campaña de Hillary exige precisión a James Comey, director del FBI, sobre los cargos que le están haciendo a Hillary. ¿Por qué dice que le está haciendo daño enorme en la campaña? Pues tanto que Hillary estaba elegida hace dos semanas. Aquí lo dijimos en la obra de la verdad. Esto es irreversible, pero ella se dedicó a perderse. A perderse. Porque eso es lo que es Hillary. Una mujer que es incapaz de afrontar o de enfrentar el éxito. Absolutamente incapaz. ¿No ve que hasta hace trampa en los exámenes? ¿Se tiene que unir a las periodistas que le van a preguntar para que le anticipen las preguntas? Y en Colombia el director de la DIAN dice que hay una propaganda negra contra la reforma tributaria. Está viendo así de oscuro el panorama el director de la DIAN, que ahora sale a hablar de la propaganda negra. ¿Propaganda negra? No sea cínico, señor director. ¿Quién se quedó con la reforma guardada durante meses y no la presentó al escrutinio de las colombianos y no la dejó discutir y no se sabe todavía estas horas qué contiene? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? Usted que es un tramposo. Usted que la escondió para evitar que esto se discutiera antes del plebiscito. Usted es un tramposo. Dirá que era orden superior. Entonces usted es un pobre sin fuerza de voluntad. Para decirle al presidente me niego. Esto no se puede tratar a las carreras. Pero ahora la culpa es de quienes criticamos la reforma tributaria. No de usted que es un tramposo que la dejó guardada durante meses para meter al pueblo colombiano en un engaño. Para engañarlo miserablemente. Propaganda negra. Vaya, vaya, vaya. Bueno, y en hoy en la historia, día de todos los santos. El día de todos los santos Fernando de Magallanes, después de penalidades sin cuento y antes de sufrir otras muchas, descubrió el estrecho que él llamó de todos los santos. Y que hoy la historia conoce como el estrecho de Magallanes. El sitio por donde se pueden unir o se unen el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La más grande hazaña de la humanidad de su tiempo. Mayor, tal vez con menos consecuencias, que la de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en 33 días, ya estaba al otro lado de ese mar. Magallanes tuvo que padecer centenares de días. Primero para atravesar el Atlántico. Llegar al estrecho de Magallanes y después para enrumbar por el Pacífico hacia casa. Fernando de Magallanes. El día de todos los santos. Un día como hoy, descubrió el estrecho que lleva su nombre. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Así es. Con esta taza de café iniciamos la mañana. Muy buenos días a todos. El presidente Juan Manuel Santos ya está en Londres con toda su comitiva para ser recibido por su majestad la reina Isabel II. Llegaron ayer en pleno Halloween y fueron recibidos por el vizconde Hood Lord in Waiting, así se llama. Hoy se reunirán con sus Altezas Reales, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles en el Hotel Brucewood de Londres y de ahí se dirigirán a la esplanada del campo de desfiles Horse Girls Parade, donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, uno de los presidentes más impopulares en Colombia, según reflejan las encuestas de opinión, en Londres recibirá honores ceremoniales. Hoy también la reina Isabel II y el duque de Edimburgo darán la bienvenida formal al presidente Santos y a la primera dama en el pabellón real y después de un paseo por carruaje como en las películas, la reina Isabel II ofrecerá un banquete en el Palacio de Buckingham en honor del presidente de Colombia y admirarán la exposición de piezas relacionadas con Colombia que hacen parte de la colección real. En miércoles mañana Santos tendrá una reunión de negocios en el Palacio de Buckingham también con los principales líderes empresariales del Reino Unido y asistirá también al foro sobre oportunidades de negocios en Colombia en Mansion House. Se sabe que uno de los objetivos es apuntarle al regreso de la británica British Petroleum al país e impulsar la búsqueda de petróleo en el mar. Bueno y también pues señalar que en definitiva este es un presidente muy querido en el Reino Unido. Podemos concluir como dijo la canciller María Ángela Holguín señalando que es el reflejo de una excelente relación con ese país pero hay que reconocerlo. Es un presidente que no convence en su propio país, que perdió el plebiscito y que tiene que aguantar constantes abucheos y lamentables índices de popularidad o mejor dicho de impopularidad en Colombia. Es curioso ¿no les parece? Es curioso Monserrat. Él vivió muchos años en Londres, allá tiene muchos amigos, estuvo becado por la Federación Nacional de Cafeteros sin hacer cosa de provecho para el café colombiano que desconocen, no tienen ni idea que es un cafetal, no distingue un arábico de un caturro, ni sabe que es una cosa ni que es la otra, ni le importa. Pero eso sí, recibió excelentes sueldos en Londres. Allá lo tenía Jorge Cárdenas Gutiérrez, el papá del actual ministro de Hacienda, becaó para que el tiempo nunca se opusiera a nada que hiciera la Federación. Era el seguro de confianza que tenía la Federación Nacional de Cafeteros para conseguir el aplauso permanente del diario El Tiempo. Esa es la historia, esa es la historia. Entonces ahora vuelve al Reino Unido, ya de invitado de la reina, y va a despachar desde el Palacio de Buckingham. Mientras tanto en Colombia asesinan a los soldados. Los índices de impopularidad se le van a multiplicar al infinito con la reforma tributaria, la reforma oligárquica que llama Álvarez García Sábal, que la gente apenas empieza a descubrir lo que le va a costar la reforma tributaria a la clase media colombiana para tapar el hueco que él armó. Que él armó, repartiendo la mermelada sobre toda la tostada, como diría su ministro hoy presidente de Ecopetrol. De manera que esa... Que también fue, que también fue, le quiero decir. Ah, también está ya. Sí, sí, yo no he conseguido la lista completa de toda la comitiva, pero tengo, por lo pronto sabemos que, bueno, fue el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Belandia, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, mandaron también un... La ministra de Comercio, la canciller. Sí, sí, mandaron un representante de la Asociación Colombiana de Petróleos y, bueno, la lista no aparece completa, pero voy a ir, voy a seguir escarbando y juntando nombres a ver quiénes están ahí, que me parece que hasta el alcalde de Barranquilla, ¿no? Entonces... Como le parece, para aplaudir, claro. Y todos apuntaron. Claro, claro. Pero imagínense, ir al Palacio de Buckingham a un banquete y después ser recibidos como reyes en el Palacio de Buckingham, eso es una maravilla, para aplaudir la excelente política petrolera de Colombia. Vamos en 800.000 barriles de petróleo producido y la tendencia es a la ruina, a la ruina absoluta del petróleo en Colombia. Pero, qué maravilla, qué maravilla, Santos en la Gran Bretaña, mientras aquí asesinan a los soldados y la gente de la clase media hace cuentas de cómo sobrevivir después de la reforma tributaria. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días. Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes primero de noviembre del año dieciséis, son las seis y veintiocho minutos de la mañana. No parece importarle para nada la vida de nuestros héroes de la patria al presidente bolivariano de Colombia, alias comandante Santiago, quien deja al país al garete y, en las peores circunstancias, cuando los asesinos helenos, ahora de cacería, mataron, mataron por cuenta de un francotirador a un héroe de nuestro ejército. Mientras estos canallas asesinos dejan sin vida a nuestro héroe, la mesa en el Ecuador está servida y Correita del Sur dicta cátedra y descalifica al presidente Álvaro Uribe Vélez. El sátrapa bolivariano de Colombia brinda con champán en los aposentos de la reina Isabel de Inglaterra. Duerme tranquilo mientras los humildes habitantes de Colombia huila sufren su pesadilla natural tirados en un parque. Los familiares del soldado Diego Rodríguez, asesinado vilmente en Barbacoas, Nariño, de un disparo por la espalda y en el cuello, producto de un tiro al blanco, eso sí, a mansalva y sobreseguro, perteneciente al batallón de ingenieros número 52 de la brigada 23 del ejército, cuyo vil asesinato tenían oculto, pues esto ocurrió hace tres días, el 30 de octubre, cuando integrantes de la compañía Hélder Santos del Frente Comuneros del Sur del LM, cazaron a los uniformados que realizaban labores de construcción en el municipio de Barbacoas, Nariño, doctor Londoño, y el sátrapa brinda y duerme plácidamente en Londres, y nuestros soldados son cazados por los asesinos, con quienes el sátrapa firmará la paz dentro de poco. Qué horror. Ahí estamos contados. Pero no es sino un soldado, William, eso no importa, un soldado, un soldado profesional, Diego Rodríguez, no es hijo ni es sobrino de ninguna de las personas que integran la alta élite bogotana ni de ninguna parte, entonces qué importa, qué importa, los soldados no tienen nombre, los soldados no existen, los soldados no valen nada, no valen nada, recojan ese cadáver y mándenlo a su lugar de origen para que lo entierren los padres, si tiene hijitos para que los hijitos lo lloren, y se acabó el carbón porque yo estoy en Buckingham. Y porque voy a firmar la paz con los que lo asesinaron. Claro, y los asesinos están reunidos con Juan Camilo Restrepo y con todos sus amigos y con Mayr y con quién más, son los que están allá, y con el coronel Herrera Berbel. Ah, y no, y con el hombre del bastón de oro. Y con Herrera Berbel que no dice una sola palabra. Habla más de un pesado en un acuario. No dice una sola palabra, no tiene el valor, no tiene el coraje de denunciar esto como un asesinato atroz, porque no es sino un soldado. ¿Qué importa? Lo cazaron como cazando un tigre por ahí en una selva. Una bestia, jugando al tiro al blanco, no es sino un soldado, ¿verdad? ¿Qué importa? Como no es el hijo de ninguno de nosotros, ¿qué importa que lo maten? Esto es inaudito, inaudito, pero siéntense, festejen con los jefes de los asesinos, ¿no? Con el jefe de los asesinos, que va a discutir el porvenir de la patria. El porvenir de la patria en manos de estos asesinos. ¡Qué horror, pobre país! Y nos vamos para los Estados Unidos porque ya están pasando también cosas muy graves en vísperas de las próximas elecciones. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, queda solamente una semana, pero promete ser una semana larga, llena de angustia, de tensión y de una gran expectativa aquí en los Estados Unidos. Podemos decir que hay un acuerdo por ahora entre republicanos y demócratas en algo. Y es que quieren saber en ambos partidos detalles de los correos electrónicos encontrados por accidente por el FBI que han sacudido las elecciones. Vamos al viernes pasado, fue cuando el director del FBI, James Comey, le envía una carta al Congreso diciendo que está reabriendo la investigación sobre el uso indebido de un servidor privado de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. ¿Y por qué reabre la investigación? Por accidente, como les dije anteriormente. Uma Avedin es la mano derecha de Hillary Clinton. Desde hace 20 años, ella fue becaria o interna de la primera dama cuando Bill Clinton era presidente y desde entonces han sido inseparables. Uma Avedin está casada con Anthony Weiner, un congresista demócrata que cayó en desgracia por dos escándalos distintos de sexting, por mandarse mensajes de texto de altísimo contenido sexual y con fotos con otras mujeres. El primer escándalo le costó su escándalo en el Congreso, después aspiró a ser alcalde de Nueva York y vuelve a estallar otro escándalo. Aunque están separados Uma Avedin y Anthony Weiner, Weiner está siendo investigado por el FBI por supuestamente haber intercambiado mensajes de texto de contenido sexual con una menor de edad. Y como el FBI tiene en sus manos los computadores de Weiner, porque los está investigando, como parte de esa investigación encontraron en un computador, en un laptop, encontraron 650 mil correos. Algunos de ellos, dice James Comey del FBI, podrían estar relacionados con Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado. Comey no dice esto con certeza y al parecer se sintió entre la espada y la pared y no sabía si revelar y enviarle esta carta al Congreso. Incluso su jefa, la secretaria de Justicia, le recomendó que no lo hiciera. Sin embargo, fue una decisión bastante difícil porque después, si no lo saca antes de las elecciones, le habrían echado en cara si revela que la investigación fue reabierta antes de las elecciones. Uma Avedin, al parecer un poco distanciada de Hillary Clinton, ha dicho que ella no sabe cómo habrían llegado correos de ella o correos relacionados a Hillary Clinton a ese computador que había compartido con su esposo. Hillary está diciendo, miren los correos, pero por favor den los resultados rápidos. También hay muchos republicanos que están diciendo, den los resultados que hay en estos correos electrónicos y al parecer el Departamento de Justicia los está investigando rápidamente y quiere sacar esa información en esta semana antes de las elecciones. Entretanto, Trump le ha estado sacando ventaja, le ha agradecido públicamente a James Comey, le ha agradecido incluso a Uma Avedin y durante el fin de semana una encuesta de la cadena ABC daba a Trump a un punto de Hillary Clinton. Sin embargo, ayer salieron otras encuestas que dicen que Hillary Clinton todavía mantiene una ventaja de al menos cinco puntos con Donald Trump porque como ella misma le dijo a sus votantes, ya la gente habría tomado decisión, ya la gente sabe el escándalo que ha habido con los correos y pues que ya los votantes estaban decididos a irse con ella. Aunque hay muchos de Hillary, aunque Hillary y muchos demócratas están cuestionando si James Comey, que es un republicano, tuvo motivaciones políticas, le ha salido un aliado que no es inesperado. Nada menos que el presidente Obama. Por medio de su portavoz, Obama dijo que James Comey es un hombre de carácter moral y que no cree que haya tenido ningún tipo de motivaciones políticas al sacar esa información un poco más de una semana de la contienda electoral. Sin embargo, otros están diciendo que la manera en que envió esa carta al Congreso, con pocos detalles, pues que había revolcado en sí la contienda electoral sin haber dado ningún detalle significativo. De ahí que hay muchísima tensión, como les digo, de qué dirán esos correos, si serán copias, si serán correos que ya estuvieron investigados o si habrá algo nuevo. Tantos republicanos como demócratas quieren saber, están presionando al gobierno para que dé los resultados de la investigación antes de las elecciones. Hillary dice estar confiada de que no hay nada nuevo y que el James Comey tal y como habría decidido en junio se mantendría con eso de no hacerle una investigación criminal y de no acosarla y presentarle cargos criminales por haber utilizado ese servidor privado cuando era secretaria de Estado. Todavía faltan una semana exactamente antes de que sea la elección definitiva. Ya se dice que más de 20 millones de estadounidenses han ejercido su derecho al voto en votaciones tempranas que están abiertas en muchísimos de los 50 estados estadounidenses. Pero como les digo, hay tensión, hay grandes expectativas y no se sabe qué pueda pasar. Generalmente a estas alturas ya la suerte está echada, pero hemos visto unos cambios bastante dramáticos en unas elecciones que sin duda han sido una verdadera montaña rusa. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Cómo se llama una persona que utiliza bienes ajenos en su propio provecho? Llámenle, ponganle ustedes el nombre que eso quiera. Yo no utilizo cosas ajenas y desde luego no me gustaría que utilizara cosas que son de mi propiedad. Unos terceros, pues Hillary Clinton, la que va a ser presidenta de los Estados Unidos, utilizaba sus computadores y los computadores de sus amigos para manejar información de carácter reservado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso cómo se llama? Pues independientemente de que tenga o no tenga mérito criminal según las leyes de los Estados Unidos, eso se llama un abuso de confianza. Eso se llama una inmoralidad, una falta de delicadeza. Y una persona así no puede ser presidente de un país y menos del país más importante de la Tierra. La situación en los Estados Unidos, entre un patán y una tramposa, ¿cómo le parece el país más importante de la Tierra en ese dilema? Y ahora nos vamos con Santiago Castro, por favor. Doctor Londoño, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Tanto Fitch Ratings como Moody's, las calificadoras de riesgo, vuelven a insistir en que es urgente la aprobación de la reforma tributaria, pues de lo contrario el gobierno se vería obligado a reducir el gasto público, afectando inversiones fundamentales que requiere la economía colombiana. Fitch insiste en que actualmente el déficit fiscal está en 3,9, bastante por encima del 3% de los demás países con calificación BBB, como Colombia. Moody's, por su parte, considera que esta reforma permitiría cumplir las metas fiscales y reduciría el empleo informal, pues incluye una menor tasa impositiva a las empresas. No obstante, doctor Londoño, en entrevista el día de ayer con la revista Dinero publicada, Juan Guillermo Ruiz, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, afirmó, abro comillas, si se analiza con detalle la tarifa combinada del impuesto de renta de las empresas y el impuesto al dividendo de sus accionistas, puede concluirse que no existe una reducción real en la carga tributaria aplicable a los negocios que se desarrollan a través de empresas formales en Colombia. Todo parece indicar que esta reforma tributaria presentada al Congreso, doctor Londoño, no es la tal reforma estructural, sino un salvavidas para el gobierno nacional en aras de que pueda cumplir sus metas fiscales. No hay claridad sobre cómo promoverá la inversión, unificará cargas, aclarará exenciones e impulsará la formalidad laboral, asunto esencial para la estabilidad de la economía colombiana. Los presidentes de los fondos de pensiones, por ejemplo, siguen buscando escenarios para que el gobierno asuma con firmeza la promoción de la formalización. Amanecemos además, como bien lo decía usted, con la noticia de una reducción en la tasa de desempleo en Colombia que pasó a 8,5%, cifra por lo demás bastante engañosa, pues asume como empleados a los ocupados, a pesar de que la mitad no tiene una relación laboral o empresarial formal. El gobierno, doctor Londoño, necesita recursos y va a hacer todo para conseguirlos a través de la reforma, pero estructuralmente esto sigue y seguirá siendo un zaperoco. Prosperidad para todos. Una reforma que empieza a suscitar todos los días mayores reacciones. La gente está absolutamente indignada. La están poniendo a pagar los resultados del despirfarro y del roux inclemente al que ha sido sometido el fisco nacional, la hacienda pública, en los últimos años. De manera que pueblo a pagar, a pagar. Con menores perspectivas de empleo, con inflación galopante, con una situación económica deplorable. ¡A pagar! ¡Paguen! ¡Paguen! Mientras tanto, Santos levanta orgulloso su copa de champaña allá en el Palacio de Buckingham. Los contrastes, Dios mío. Tata Castro. Doctor Londoño y amigos oyentes, muy buenos días. Hoy vuelve la acción del mejor torneo a nivel de clubes en todo el mundo, la Champions. Se juega la fecha de la fase de grupos. El partido más atractivo es Manchester City frente al Barcelona. Hace tan solo un par de semanas, estos dos gigantes se enfrentaron y el regreso de Pep Guardiola al Camp Nou no fue muy ingrato. Perdón, fue muy ingrato, ya que le metieron cuatro goles. Los de Luis Enrique tuvieron la gentileza de golear al Manchester City. Veremos si hoy hay desquite, ya que el equipo español en esta ocasión está de visitante. A las 12.45 comienza el partido hora de Colombia. El equipo del colombiano David Ospina, el Arsenal, segundo en la Liga Premier y líder del Grupo A en este torneo, en esta ocasión de visitante, se enfrenta en Bulgaria a Ludo Goretz. Ya se enfrentaron este par de equipos en Londres en la tercera fecha. Los búlgaros recibieron seis goles y el alemán Mesut Ozil anotó su primer hat-trick. El colombiano David Ospina ha sido titular en los tres partidos jugados. Esperemos que hoy también. El encuentro también se jugará a las 12.45 de la tarde. En el grupo D, el mejor equipo de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, goleó 4-1 al PSV de Holanda. Equipo del colombiano Santiago Arias en la jornada pasada. Hoy vuelven a enfrentarse, pero en Holanda. En este grupo, el líder es el Atlético de Madrid, que está invicto. No ha perdido ningún partido del equipo de Diego Simone y hoy puede continuar con esa buena racha, ya que recibe en su estadio al Rostov ruso, que no conoce el triunfo. Mañana en acción, los equipos de James Rodríguez, el Real Madrid, el de Falcao y la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. Veremos si sin edincidad se decide en esta ocasión por James y no por Isco. Se acerca el partido de Colombia frente a Chile y el capitán de la selección necesita sumar minutos en la cancha y no en el banco, doctor Londoño. Bueno, desde luego, necesita estar en buena condición física y sobre todo anímica, porque una persona en la banca se destruye. No hay nada que destruya más un jugador que estar en la banca. Bueno, estas son pues las noticias de la Champions. Los invitamos a ver esos partidos en la medida en que puedan sacarle tiempo al tiempo o grabarlos para verlos más adelante. El mejor fútbol del mundo, ¿quién lo puede dudar?